Aprendamos a solucionar, a compartir, a expresar, a amar. Aprendamos a vivir. Esto es Zona Positiva, con Lupita Venegas y Meche Covarrubias, a través de Zona 3, 91.5 FM. No hay una fórmula única mágica para ser un esposo estupendo. Cada mujer, cada matrimonio es diferente. Sin embargo, existen algunos problemas comunes que enfrentan muchas parejas casadas. Una mujer espera, desea y exige ser respetada, admirada, apreciada y valorada por lo que es una dama. Comenzamos. Estás en Zona Positiva. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Zona Positiva. Soy Meche Covarrubias y me da muchísimo gusto saludarles a través del 91.5 FM Zona 3, arrancando semana, arrancando mes, el último mes del año, el último jaloncito. Hay que darlo con toda la actitud, con todo el deseo de seguir trabajando por convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y bueno, pues ya con este clima que nos invita al invierno y ya pues prácticamente este ambiente navideño se siente en toda la ciudad. Y lo más padre, a mí lo más lindo que se me hace de toda esta época es que como que todo mundo tenemos la disposición de ser más buena onda, ¿no? Como que tenemos ganas de echarle pues como la mejor actitud, este pues sensación de servir, de entregarnos, de ser mejores, pero sobre todo de compartir lo mejor que tenemos con las otras personas que nos rodean, sobre todo con las personas que queremos y que son importantes para nosotros. Así que bueno, pues bienvenido diciembre, que nos sorprenda con muchísimas cosas y bueno, pues a trabajar también por hacer un balance de este año, de lo que nos ha dejado este año, sin lugar a duda, tenemos muchas cosas muy positivas, otras, otras grandes áreas de oportunidad para seguir trabajando, para seguir mejorando desde el área personal hasta el área social, ¿no? Tantas cosas que podemos hacer para mejorar nuestro entorno, para hacer de este México un lugar mucho más hermoso. Y bueno, pues agradezco a todo el equipazo que de verdad son unos tipazos y me encanta estar aquí compartiendo con todos ellos, gracias a Cristian, a Gabo, a Alonso en la coordinación de la producción, a Eric y a Omar en los controles y a la hermosa Fanny en los teléfonos, también gracias a Valora Conciencia en los medios y a Promomedio Radio que nos dan la oportunidad de compartir esta propuesta de vida que es la zona positiva. Y bueno, pues yo les invito a que participen con sus llamadas, a que participen con sus tweets, los teléfonos son 3122-4200, 3122-4266, también mándanos un tweet a la cuenta oficial de la estación que es Lupita va rumbo a la Ciudad de México a una cita importante porque, bueno, pues Valora sigue con proyectos y estamos en trámites, en pláticas para abrir una nueva estación de radio, quizá en la ciudad de Querétaro o quizá en el Distrito Federal. Así que, bueno, pues a que los proyectos sigan caminando y que tenga mucho éxito en esta nueva entrevista. Y bueno, pues el día de hoy explicaremos acerca de algunos tips, señores, que nos escuchan. Y a las señoras, pues también apúntenselos para que se los platiquen en la noche a los maridos, cuando lleguen o a los novios, para que, pues, tú, caballero que me estás escuchando, pues te conviertas en el esposo ideal. Así que esta es la invitación, señoras, señoritas que nos escuchan el día de hoy, compartan estas ideas con sus esposos, con sus novios, con sus parejas. Este me voy a basar en un artículo que ha escrito un hombre, dirigido obviamente a otros hombres, pero que también para que nosotras las mujeres estemos atentas y sepamos, pues, cómo mejorar las relaciones y cómo también conocernos un poquito más, cómo pensamos los hombres, cómo pensamos las mujeres. Fíjense que estoy leyendo el libro de Juan Rosales, que estuvo el viernes aquí con nosotros presentando este libro que se titula Más vale inteligente que... Y está padrísimo porque ahí nos da justamente como una visión rápida y súper clara y concisa de lo que... las diferencias, las grandes diferencias que tenemos hombres y mujeres y por qué existe esta maravillosa complementariedad, ¿no? Cómo el hombre piensa, cómo la mujer piensa, cómo siente, cómo habla, cómo se expresa, incluso a nivel fisiológico, ¿no? Estas grandes diferencias que hay a nivel cerebral, ¿no? El cerebro del hombre es más grande, el cerebro de la mujer un poquito más pequeño, pero el cuerpo calloso que une los dos hemisferios en la mujer es un poco más grueso y esto facilita la interconexión entre los dos hemisferios y, bueno, por eso de pronto las mujeres podemos hacer cosas a la vez y los hombres, pues, tienen esta habilidad que yo me encantaría de tener, de solo concentrarse en una sola cosa, ¿no? en una sola cosa y poner toda su atención en eso y padrísimo y aparte la famosa caja de la nada que explica el doctor, si no me equivoco el nombre, Mark, ahorita les doy el apellido, que dicen que los hombres tienen esta caja de la nada que me parece sensacional y la quisiera tener yo, ¿no? Que es esta capacidad de, literal, no pensar en nada, qué maravilla poder descansar el cerebro de esa forma. Pero bueno, ahí están todas estas diferencias, les recomiendo muchísimo este libro de Juan Rosales para aprender a conocernos mejor, a ver cómo pensamos, cómo hablamos, cómo sentimos y obviamente, pues, para atender... ¡A ver! utan